Fíjate lo que dice la señora, vamos a unirnos, vamos a dejar de callarnos, dice. Comparto plenamente, ¿por qué tenemos que callarnos? Acá estamos todos sumisos, la gente está temerosa. Y después te voy a comentar otra cuestión en el ámbito de lo comercial, de las inversiones. Lo que se está llevando adelante, algo verdaderamente, yo te diría para mí, aterrador. Dentro de una estatal bastante conocida, con nombre y apellido, vamos a contar luego, vamos a hacer la investigación correspondiente, pero ya voy adelantando. El gobierno dice, no vamos a aumentar los impuestos, vamos a buscar la manera y vamos a llevar adelante el ambiente propicio para que se lleven adelante las inversiones. Para que Cristian Núñez, en vez de tener dos millones de dólares en el banco, invierta un millón de dólares en Villarrica y pueda generar fuente de trabajo. Eso es lo que dice el gobierno de la boca para afuera. O sea, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. ¿Qué están haciendo? Te cambian las reglas del juego y a muchas personas le puede llevar a la quiebra. Te doy un ejemplo. Cristian hace una inversión de 500 mil dólares y las reglas de juego son estas. Pero hoy tenemos un tráfico de influencia, hoy tenemos una, le queremos favorecer a un pariente. Entonces, cambiamos la regla de juego y le perjudicamos directamente a Cristian que está generando 40 fuentes de trabajo. Por ende 4x4, 16, 160 personas están trabajando de esa manera y Cristian hizo la inversión de 500 mil dólares, sacó un crédito del banco. A Cristian solamente con esa modificación de un o dos artículos, un ente que voy a comentar, le puede llevar a la quiebra. Le puede dejar sin trabajo a 40 personas. ¿Por qué? Por el capricho de una persona que hoy coyunturalmente están con el poder o como dice normalmente la gente, con la lapicera hoy. ¿Y qué seguridad jurídica vos le estás brindando a los inversores para que lleven adelante las inversiones? ¿Puedan generar fuente de trabajo con este tipo de cuestiones? Más o menos el Estado soy yo. Porque decía el rey Fernando XIV, no recuerdo, Luis Fernando XIV. Vamos a hacer lo que queremos porque hoy tenemos y le vamos a dar a Juanjo porque Juanjo es de nuestro equipo, porque Juanjo es esto, Juanjo es aquello. Es momento de no callarse, esto ya no va para más. No solamente en lo que respecta al ámbito sanitario que está moviendo a gritos como de desespero de esta señora. Está también en el ámbito laboral, no existe fuente de trabajo en la calle. Se están cerrando todas las fábricas y hay un grupito, un equipito que está haciendo lo que les da la regalada gana y así nos va. Si no nos organizamos gente, audiencia, si no nos estamos expectante a lo que se está llevando adelante, esto va de mal en peor. Esto no va a mejorar en lo absoluto. En la calle no hay circulante de dinero, la gente no llega a fin de mes, no hay oportunidades laborales y la seguridad jurídica de que tanto se jacta el gobierno que va a hacer todo lo humanamente posible para llevar adelante las inversiones no está aconteciendo. Muy por el contrario y tengo un dato que voy a comentar y vamos a hacer la investigación con nombre y apellido de un ente estatal donde están haciendo tráfico de influencia perjudicando notoriamente a un grupo empresarial hoy que hoy le está tocando a un grupo empresarial. Mañana le puede tocar a cualquiera. Entonces es el momento de levantar la voz, es el momento de no callarse de esta gente que cree que porque está ahora como autoridad o está dentro del gobierno nacional puede hacer lo que les plazca. Y evidentemente uno nota en la ciudadanía el día a día el descontento generalizado de la población. Así que en estos días había, no sé si hoy o el lunes con más detalles, un ente, una persona que ya estuvo en su momento, ya estuvo en su momento y hoy con tráfico de influencia está buscando cambiar algunas, las reglas de juego para favorecerle a un pariente muy cercano, su primo hermano en este caso y en detrimento de otra de otro de otra empresa que está llevando adelante una inversión que está generando fuente de trabajo. ¿Por qué? Porque hoy tenemos, tenemos la venia o tenemos la lapicera, ¿verdad? Y es, son gente que ya estuvieron en la época del gobierno de Cartes y está encabezado por el catalogado en su momento, ministro sin cartera. Ese es el dato que voy a dar. Vos sos periodista. Se le denominaba ya el ministro sin cartera. Era de Lu. De Cartes. De Cartes. Bueno, oye, está este el gobierno de Cartes. Este el gobierno de Cartes. Este el gobierno de Cartes. El que no se percata de eso es un ciego. Entonces, volvieron y vamos a hacer lo que queremos porque esto, porque aquello y vienen con todo. Vienen para avasallar todo. Entonces, si alguien no levanta la voz, esto hoy le va a tocar a Cristian, mañana a Juanjo, luego a al que no se pone firme, le va a tocar. Entonces, le va a llegar. Le va a llegar. Ese es el dato que estoy dando. El ministro sin cartera, que vuelve con todo en un ente estatal, tratando, llevando adelante a tambor batiente, tráfico de influencia para favorecerle a una familia bastante conocida dentro de la ciudad de Villarrica. Una parentela también que está asesorando al gobierno municipal actual. Después vamos a dar nombres, no sé si hoy o el día, el lunes, pero vamos a, vamos a, y aquellas personas que están escuchando, vamos a dar batalla, vamos a dar pelea y vamos a dar nombres. No van a hacer lo que se les antoja. Olvídense. Olvídense de eso. No van a hacer lo que les plasque porque hoy tienen la lápiz.